En este video voy a reciclar botellas de plástico, he impreso este cortador de botellas, el cual nos va a sacar tiras de nuestra botella de plástico. Lo primero que van a hacer es cortar un pedazo inicialmente, sacan la cuchilla o el bisturí, son dos cuchillas de bisturí grande, sacan este pedacito por acá y empiezan a jalar. Otra persona les voy a ir ayudando en la parte de arriba para que el tarro no se vaya a cortar el hilo que estamos sacando. Recuerden que este hilo lo vamos a utilizar en un próximo video, el cual se viene pila winder. La pila winder nos va a servir para modificar esta cinta que nos sale plástica, la vamos a volver del diámetro de 1.7 milímetros, es el grosor para que una impresora 3D pueda imprimir. Recuerden también que este plástico lo pueden inflar, poner alguna boquilla y un sistema para que lo puedan inflar y con calor quitarle algunos repliegues que tienen para sacar el hilo mucho más fácil. Aquí vemos que lo estoy haciendo con una botella de gaseosa, es un poco más fácil, esta botella no tiene ningún repliegue en su parte transparente, recuerden siempre quitar bien la etiqueta. La etiqueta puede soltar algún material adhesivo que nos modifique o nos tape la boquilla a la hora de imprimir. Y vemos que es totalmente práctico este instrumento en impreso 3D para realizar este tipo de reciclaje de plástico PET. Esta sería la única parte que sobra del plástico, la tapa y la parte de arriba. Aquí tenemos el carrete de plástico, ese carrete de plástico nos va a ayudar a guardar nuestras botellas, no es sino ponerlo aquí, la parte inicial y empezar a dar vueltas en nuestro carrete de almacenamiento. Más o menos tiene capacidad para almacenar una botella de 3 litros de gaseosa. Aquí vemos que le vamos a ir dando vueltas, podemos ir desenredando mientras que vamos haciendo el proceso de almacenamiento. Y es una forma muy práctica de tener guardado nuestras botellas recicladas, donde les voy a dejar todos los archivos para que lo impriman en 3D y contribuyan a dar un granito de arena a nuestro planeta, lo que es fomentando el reciclaje de plástico. Aquí vemos que si tenemos la cinta bien ubicada va a ser un poco más fácil de enrollarla a la hora de almacenarla. No olvides darle like, suscribirte, compartir y podemos tener bien guardadas nuestras cintas, donde más adelante, por medio de la máquina que les voy a enseñar a hacer, vamos a moldear este tipo de cinta para volverlo del grosor del filamento de nuestra impresora 3D. Aquí ya almacenado toda la botella, es una botella, como vuelvo y repito, de gaseosa de 3 litros, es totalmente funcional, podemos hacer otro tipo de inventos. Suscríbete.